...y hablando de estudiantes, la FUM, no sé qué fue lo que dije, perdón, la FUM se adhiere mañana. Y hablando de este año particular, además, la educación y qué es lo que puede llegar a pasar con los estudiantes, había muchas versiones, si nadie iba a quedar repetidor, si se pasaba sin nota, cuándo es que termina este año, si realmente termina o se sigue el año que viene, y la repetición y las notas de los escolares podrían reverse en los próximos años, algo que se viene hablando también hace mucho tiempo, desde la actual administración consideran que estigmatizan a los estudiantes, por lo que habría que avanzar hacia nuevas rúbricas y conceptos. De todo esto, vamos a hablar con la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Buen día, gracias a ustedes. Bienvenida. Bienvenida, hablemos de este año particular, en principio, más allá de qué es lo que puede pasar, es hasta dónde irían las clases, realmente finaliza el año, lo damos por finalizado, la vacuna no estaría hasta dentro de un año, o sea, que el año que viene va a pasar quizás lo mismo, esperemos que no, pero... Bueno, la verdad que estamos pensando en Primaria en términos de ciclo, ustedes han escuchado que hablamos de ciclo, decimos que el año 2020 no termina el año lectivo en diciembre, el 18, que es el último día en que los niños van a los centros educativos, sino que va a tener continuidad con el año 2021. ¿Por qué? Porque, bueno, son situaciones muy particulares, situaciones impensadas, inciertas en muchos aspectos, entonces la evolución de los aprendizajes se va a ir regulando y a la vez enfatizando, fortaleciendo, en un proceso que ya empezó, ¿verdad?, hace un tiempo cuando se fortaleció la presencialidad, cuando en estos últimos tres meses del año lectivo se está focalizando básicamente en sexto año y en primero y segundo, cuando además estamos trabajando en coordinación con educación media, ya sea con secundaria o con educación técnico-profesional, para afianzar la promoción de los chicos que estén en condiciones en diciembre de pasar a la educación media. Ustedes saben que se está haciendo la preinscripción en este momento, y en nuestras recorridas por el país, en muchos lugares ya tenemos el 100% de la preinscripción, cosa que es positiva, porque las familias están ocupándose del tema. ¿Para él está de espera en esos casos? Por ahora no, por ahora es preinscripción, después en la segunda ronda se empieza a analizar realmente la matrícula real para cada centro educativo, según lo que ha pedido la familia. Ustedes saben que pide en primer lugar, segundo y tercero, que en algunos lugares es la única opción, no siempre hay opciones de primer, segundo y tercer lugar. Pero respecto a la continuidad del año lectivo, la idea es que aquellos que estén en condiciones de promover en diciembre van a ser promovidos como siempre, y aquellos que aún no estén en condiciones, sobre todo focalizando en sexto año, el verano educativo este año va a tener, o el próximo año, va a tener otras características diferentes, va a tener una dimensión más centrada en lo pedagógico, más centrada en el fortalecimiento de las áreas de matemática, de lengua y de habilidades socioemocionales, necesario todo ello para el ingreso de los chicos a la educación media. Va a tener algún área, por supuesto, sociorecreativa, pero enfatizando el área pedagógica. Cuando termine el verano educativo, se va a tener la posibilidad de una nueva evaluación formativa para ver en qué condiciones están esos niños y niñas que vayan al verano educativo. Y bueno, luego durante marzo, abril, hasta mayo, se va a enfatizar nuevamente con los que tengan dificultades de aprendizaje. Por eso va a ser un año muy particular. Muy dispar, ¿no? Porque estamos hablando de niños que quedaron por fuera del sistema. Muy heterogéneo. Otros que tuvieron clase más seguido. Ahora hablábamos de 10 escuelas que están cerradas. Sí, sí, sí. Que están cerradas porque está cerrado Rivera también, ¿eh? También. Bueno, pero hay algunas que están en Montevideo cerradas. Solo dos estuvieron ayer por limpieza para desinfectar porque si bien hay contactos, son contactos indirectos, no hay contactos directos, muchas veces quedan los niños o los adultos en cuarentena hasta ver qué pasa. Algunos son hisopados cuando se considera que es necesario, cuando desde salud nos dicen que no, simplemente se toma el resguardo de la limpieza en profundidad. Y esto es día a día, por eso hablamos de lo incierto, de lo heterogéneo. Bueno, pero Rivera, por ejemplo, sí, habían vuelto y de repente ya no es obligatorio y de repente te cierran las escuelas directamente. Sí, sí, claro. Bueno, allí se volvió a la virtualidad. Yo creo que también lo bueno de esta etapa es que la pandemia nos puso ahí necesariamente a trabajar con otras modalidades. Bueno, ¿realmente se llega a todos con la virtualidad? Siempre hay, decimos que esto no, siempre hay desigualdades en el sentido de que no todos los niños tienen la misma posibilidad de acceso a la conectividad. Tengamos claro que hay familias donde los padres utilizan los celulares y yo siempre digo el 15 o 20 de cada mes, ya se le acabaron los datos que tienen contratados, pero se han buscado múltiples modos de comunicarse en el sentido de que el maestro busca, sale. Y cuando hablo del maestro no es el maestro de aulas, solo ustedes ya tienen conocimiento de que primaria tiene una cantidad de figuras y roles que acompañan la tarea cotidiana, ¿verdad? Desde el maestro comunitario, los centros de tecnología educativa con los dinamizadores de tecnología, los maestros cápidos para el medio rural, los maestros itinerantes de educación especial. Hay una cantidad de componentes, los profesores de educación física que están actuando en forma muy interesante porque ellos se ocupan en espacios liberando de repente el aula para que el maestro pueda trabajar con el subgrupo que tiene más dificultades o que fue convocado. Porque además piensen que también no todas las escuelas tienen las capacidades necesarias para atender a todos los niños, a los grupos enteros. Sí, hay lugares que sí. Dos preguntas. La primera tiene que ver con esto último que usted acaba de mencionar de la importancia de esos roles más allá del docente que se encarga titular del área y recién veíamos a diferentes sindicatos y organizaciones que están reclamando por ese recorte, precisamente en algunos casos en ese tipo de horas. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Y cómo creen que se puede encarar de cara al 2021 que parece que va a ser muy demandante y va a necesitar de todos los actores? Estamos trabajando, ayer estuvimos reunidos con la ATD y con FUMTEP, el Consejo en Pleno de Primaria, y estamos llegando a acuerdos de cómo evolucionar con este cierre. En Primaria no hay recorte, lo que sí estamos como nueva administración que somos, tenemos el derecho y el deber ciudadano de revisar y optimizar el uso de los recursos y en ese proceso recién se está comenzando, una vez que el presupuesto esté aprobado, realmente para contar con la dimensión real. Primaria tiene algunas ventajas, por ejemplo, es el único de los órganos de educación que no tiene déficit, tiene un presupuesto interesante porque tiene la recaudación del impuesto de primaria, tiene además una historia institucional muy fuerte en el sentido de que las distintas divisiones que componen la primaria, ustedes saben que primaria tiene más de 7.000 funcionarios no docentes y más de 22.000 docentes, en esa amplia de funcionarios hay consistencia desde haciendas, de programación y presupuesto, división jurídica, planeamiento, administración, un conjunto de divisiones que llevan adelante el organismo en forma sólida, donde en cada jurisdicción, lo que llamamos los maestros en cada inspección departamental, funciona también en pequeño, ¿verdad?, la tesorería jurídica, todos los elementos que mencioné, y eso le da solidez en el sentido que hay continuidad en la tarea, las divisiones tienen una historia institucional y tienen también un arraigo en educación primaria que hace que los funcionarios actúen y participen más allá incluso de lo esperable en un funcionario desde su rol. Y lo otro que quería preguntarle era si estas nuevas ideas, como de no calificar con una nota, de pensar más en conceptos, en procesos, ya se viene discutiendo si es la manera, si es como la nueva educación, la nueva manera de ejercer la educación, y qué de esto llegó para quedarse y qué les gustaría revisar. Ustedes hablaban, por ejemplo, de que las calificaciones y esos conceptos muchas veces estigmatizan la promoción o no, estigmatizan a los niños, y cómo se puede aprovechar esta oportunidad y esta volada y este contexto para ya instalar algunos de estos cambios. Si bien en los marcos teóricos estas discusiones están instaladas en el campo educativo hace mucho tiempo, esta situación también empuja, motiva, sostiene estas posibilidades. Y estamos transitando en ese camino, teniendo claro que esto es una construcción colectiva, que es un proceso, que puede haber avances y retrocesos, porque estamos trabajando en forma conjunta y un equipo de trabajo integrado por el gremio, por la ATD, por Inspección Técnica, por distintos representantes, incluso del propio Consejo, que están día a día, por ejemplo, hoy están funcionando para hablar de cómo va a ser justamente el rol de tutor, de tutoría, que lo creamos, lo estamos pensando para noviembre, diciembre, y luego verlo en verano cómo puede funcionar. Hoy está ese equipo trabajando en ello. Después producen, los traen al Consejo, al Consejo Debate, son procesos colectivos. Primaria tiene una actitud de trabajo colaborativo de siempre. El ser maestro, de algún modo, te pone en ese lugar de escuchar al otro, de trabajar con el otro, y eso es muy importante. ¿Cree que las notas se van a eliminar en el corto plazo? Y yo creo que la nota en sí, si bien socialmente es demandada, porque estamos acostumbrados, los padres, los abuelos, en mi caso... Y que funcionan a un nivel internacional. Claro, claro. Las becas te piden para acceder a una beca, necesitas una beca. Claro, pero la escolaridad también puede estar consignada desde otros lugares. Con otros conceptos. Claro, porque también... ¿Cómo se resta el mundo? Hay variantes. Hoy día se tiende más. Si tenemos un diseño curricular por competencias, que es la tendencia actual, las competencias trabajan con rúbricas, trabajan con desempeño, ¿verdad? Con niveles de desempeño. Entonces allí la nota no cuenta tanto. Lo que importa es que el propio estudiante conozca su proceso, sea, por eso hablamos de metacognición, ir más allá del conocimiento, saber cómo aprende, saber cómo puede rendir, cómo puede incorporarse a procesos, ya sean de aprendizaje o en el futuro a procesos laborales, trabajando sobre todo el propio concepto del ser, del sujeto. Acá lo que cuenta en este momento, con esta etapa tan importante que está viviendo la humanidad, es fortalecerlo como persona desde las condiciones que puede, que tiene elementos positivos que lo van a sacar adelante. Y también que aprenda a escribir, que aprenda a matemáticos. Lo va, pero de eso no hay duda. Porque este quitar la importancia de la nota viene, ya no es de ahora, digamos. Este es como el último paso, eliminarlas, pero hace mucho que se le viene rebajando la importancia. Y no coincide, quizás como usted dice socialmente, está la idea que coincide con una pérdida de habilidad. Es decir, se le baja la importancia de la nota y a su vez la exigencia baja y se aprende menos. No, no, no. Vamos a aclarar que el hecho de que uno puede emitir un juicio, un informe, una descripción del avance del estudiante, no es que no tenga que alcanzar niveles de desempeño requeridos. Va a tener que alcanzar determinados niveles para ser promovido. Por eso justamente estamos pensando en aquellos que no alcanzan niveles de promoción, apoyarlos. Y yo digo que hay un concepto y una acción muy importante que estamos diseñando, que es el acompañamiento. Acompañar con distintos dispositivos a los estudiantes para que puedan aprender a aprender, conocer cuando hablamos de sus habilidades, para incluso saber las dificultades que tienen. Y acá hay aprendizajes básicos, por eso está priorizado lengua, matemática y habilidades sociales, que son los contenidos, los conceptos y las prácticas básicos para el aprendizaje posterior incluso. Y para el ejercicio de la ciudadanía plena, porque quien no está en condiciones de ejercer esa ciudadanía plena, también tiene limitantes en la participación social y en la toma de decisiones. Y no venimos bien en ese campo. No venimos bien en ese campo. Ha habido dificultades porque también hay academias o escuelas o modas que en un tiempo, por ejemplo, que no se corregían los errores de ortografía, no se veían como errores. Bueno, hay distintos modos de concebir. ¿Eso quedó atrás? Pero no creo que haya quedado atrás el tema que se refuerzan los aprendizajes desde otro lugar. No desde lo negativo, como en una época que subrachábamos con rojo, ¿verdad? Sino que justamente se busca hacer ver la escritura positiva, la escritura correcta. Incluso yo pude participar estos días, estuve en Salto y hubo una movida muy interesante. Los dos canales salteños se dedicaron dos horas a mostrar distintas acciones en educación primaria. Y saben que pude observar cómo han desarrollado la competencia comunicativa. Los chicos toman el micrófono, se desempeñan, pero en forma que llama la atención, porque entre ellos dialogan, argumentan, explican, cosa que antes no era tan común. Había cierto miedo, ¿verdad?, a los medios. Observar cómo el uso de los nuevos dispositivos también ha generado en ellos capacidades no previstas de repente. Pero la comunicación hoy es un elemento fundamental para la convivencia, para una convivencia saludable, para una convivencia armónica. Entonces uno observando ve, incluso cómo ellos reclaman ser escuchados. Que antes había niños que, en determinados niveles, que uno los veía como que estaban esperando la orden del maestro. No, no, levantan la mano, participan más, toman el micrófono, miran la cámara. Y eso son habilidades, competencias comunicativas que el mundo de hoy las pide, realmente se disfruta, ¿no? Más competencia profesional, vamos a hablar de los años, ¿no? Ah, bueno, capaz que sí. Porque miren que si ustedes miran los videos de lo que pasó en Salto durante esas dos horas. Pero además yo estuve en exposiciones que hubo en esos días, la semana pasada, sobre el uso de la tecnología. Y ellos fundamentan y explican y argumentan. Sí, nacieron con eso, lo que pasa. Claro, entonces tienen habilidades que de repente no son pensadas. Graciela, ¿cuál es tu opinión sobre la presencialidad? Hay muchísimos padres que se movilizaron y están pidiendo la presencialidad. Para eso habría que achicar la distancia que exige el protocolo. Claro. O conseguir muchos más salones. Estamos nosotros revisando justamente las inspecciones departamentales, junto al resto del cuerpo infectivo, están revisando los espacios para usarlos lo mejor posible. E incluso ustedes saben que han habido ofrecimientos y se está coordinando con otras instituciones públicas, privadas, organizaciones de cada comunidad que ponen a disposición espacios. Pero claro, esto depende de la escuela, depende de la proximidad o no, porque hay que trasladar niños, hay que trasladar algunos elementos para el enseñar y para el aprender. Entonces la presencialidad es buena, es necesaria, en la medida que no afecte la salud. Entonces acá estamos siempre esperando, articulando, ustedes saben que el doctor Robert Silva, que es el presidente de CODICEN, está en contacto directo con las autoridades para tomar estas decisiones, pero que la presencialidad es necesaria para el acto educativo, como decimos nosotros, claro que es necesaria. Dejando de lado la situación de Rivera, por las circunstancias que ya comentamos, ¿qué tan lejos estamos de la plena presencialidad hoy en día? Y nosotros estamos a la espera de las decisiones de salud, para ver cómo, porque... Digo lejos hoy en cuanto a la cantidad de clases que se están dictando en relación a las que se deberían estar dando. Bueno, depende, es muy heterogénea como dije yo hoy la situación, porque en estas recorridas que hacemos los consejeros encontramos aulas que están todos los niños, que buscaron, por ejemplo, el espacio del comedor, o un salón que está dividido con una mampara, lo abrieron. ¿Qué pasa? Ya estamos con un clima más favorable. Entonces, hay salones con muy buena ventilación, se abre, se trabaja un poco a cielo descubierto, se usan mucho los espacios exteriores, las escuelas han combinado sus estrategias, cuando mientras el docente está en el aula, el profesor de Educación Física está en el patio, o un tallerista está apoyando, o la maestra itinerante que está, o de apoyo, que está trabajando con los niños con dificultades, usan un espacio chico porque son pocos alumnos y se libera otro. Hay mucha creatividad y creo que saben que hay mucho compromiso de los docentes. Miren que ha sido un año difícil, un año de mucho esfuerzo. Bueno, en cuanto a lo difícil del año y breve, porque tenemos que ir cerrando, ¿qué planes tienen para la revinculación de los estudiantes a los que les perdieron la pista? Saben que se está trabajando desde el maestro comunitario y toda la red de distintos profesionales que trabajan en el sistema, porque también están los técnicos de escuelas disfrutables, y esto mejoró desde que se aumentó la presencialidad y se retornó al servicio de alimentación, ha ido mejorando, pero aún no nos conforma. Sabemos que tenemos que vincular prácticamente al 100% y todavía queda el 1%. ¿Y hay una estrategia para eso? Bueno, sí, CODICEN tiene un área de integración educativa, donde está el seguimiento de las trayectorias, el fortalecimiento de las trayectorias, que desde allí se está trabajando para la continuidad educativa. Y se está rescatando, incluso han habido algunas acciones que decimos de judicialización, de la búsqueda de los niños. Pero también hay que tener claro que hay familias que tienen distintas situaciones y que han tomado decisiones de no enviar. Por eso en este momento se pasa lista a los chicos que están siendo convocados cada día. Hemos ido mejorando, pero también este rebrote, por decir de algún modo, de la enfermedad, pone algunos reparos y bajó un poquito el porcentaje de concurrencia, de presencialidad. Es día a día, semana a semana. Es un proceso muy heterogéneo, pero muy interesante, porque es todo un desafío mayor aún del que siempre tiene la educación y cada maestro en su aula. Gracias, Lafaveiro. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por permitirnos llegar a la población. Muchas gracias. Muchas gracias.